la titular de ventaneando reveló las verdaderas razones de la conductora para irse de teviasteca vaya sorpresa a la que dio pati chapoy en el programa ventaneando pues reveló que la conductora carmen muñoz decidió terminar su relación laboral con teviasteca desde hace unos días los seguidores de la presentadora se mostraron preocupados por la ausencia de la misma en el programa al extremo por lo que comenzaron a especular cuáles serían las razones de su ausencia ahora la titular de ventaneando confirmó lo que te dimos a conocer que el contrato de la conductora habría llegado a su fin y que éste se encontraría en negociaciones con la conductora durante la emisión de este viernes del programa ventaneando pati chapoy confirmó que carmen muñoz no regresará a la televisora del ajusco al menos por ahora pues decidió cuidar de su familia feliz viernes gracias a todos por sus mensajes nada mejor que estar unidos en todo momento siempre con el apoyo de mi marido mi hija y mi familia los quiero les mando besos la familia siempre será lo más importante escribió carmen en sus redes sociales al respecto pati chapoy dijo pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá al parecer sufrió una caída y su papá está delicado de salud entonces ella se traslada a guadalajara dijo aquí la requieren el día fulano de tal para que venga a firmar el contrato que vaya y que se tome el tiempo que necesite pero le dicen tal día si es bueno que regreses porque debes de firmar el contrato nuevo ella regresó y tomó la decisión de ya no firmar ese contrato y ya no trabajar acá expresó chapoy la presentadora explicó que de una forma muy clara respondió que simplemente ya no quería continuar que quería dedicarse a escribir libros se le comentó que de escribir libros pues no vive pero dijo que no que ella en este momento se iba se le preguntó si tenía algún ofrecimiento de otra empresa y la respuesta fue el día de hoy no mañana no sé detalló la titular de ventaneando pati chapoy destacó que si carmen muñoz tomó la decisión de quedarse con su familia debe hacerlo y está bien te vamos a extrañar carmencita pronto te veremos añadió